500 metros más distancia, semifinal masculino Con el local número 41 Primer hit entonces de semifinales José Carlos Rojas de Venezuela Nicolás de Venezuela José Carlos Rojas From Chile Nicolás Albornoz From Salvador Marvin Rodríguez From Ecuador Juan Fernando Reynoso Patinadores en posición entonces Si nos vamos para este hit semifinal Los dos primeros irán a la final y a las 10 y 20 tendremos entonces la gran final femenina Patinadores en posición Patinadores en posición Todo listo, todo preparado En esta primera semifinal cubrimiento de Pan Am Sports Channel desde el Patinódromo Mundialista en el Complejo Panamericano en Cali Corredores en posición Y hay carrera Ecuador con Reynoso Poniendo las condiciones El Salvador, Chile y Venezuela Paso por la meta Paso por la meta Primera curva Vamos por la segunda en el peralte Reynoso Ecuador, Chile, Venezuela Venezuela de atrás Cortando la curva Vamos por la última vuelta Ecuador, Chile, Venezuela y Guatemala Mal y El Salvador Atención con Ecuador Chile, Ecuador Atención con Venezuela Con José Carlos Rojas De atrás Cortando la curva Y coge la parte fuera Chile, Venezuela Chile, Venezuela Chile, Venezuela Chile, Venezuela Chile, Venezuela El Salvador y Ecuador A la final Nicolás Antonio Albornoz Casi se cae Y José Carlos Rojas de Venezuela A la final De los 500 metros Más distancia Cuando nos preparamos Entonces a la segunda Semifinal de hombres Colombia, Brasil México y Guatemala Vamos a la segunda Semifinal En estos 500 metros Plus distancia Sprintmen De Colombia Salomón Carvallo De Brasil Guilherme Abel Rocha Panamerican Championship Junior En los 200 metros Último hit Con el dorsal Número 15 Salomón Enrique Carvallo De Colombia Abel Rocha De Brasil Ya están en la pista Salomón Enrique Salomón Enrique Carvallo De Colombia Guilherme Guilherme Abel Rocha De Brasil Campeón Panamericano Junior De los 200 metros Meta contra meta Brandon Aldair Obando De México Y José Manuel Del León De Guatemala Venezuela y Chile En la final Por dos cupos En la final Colombia, Brasil México y Guatemala Ya está entonces Corredores de posición Y toma la partida Y hay una caída Para el colombiano Se cae Salomón Enrique Carvallo Recortando el tiempo México en punta Guatemala Y Brasil Carvallo De atrás Intentando llegar Pero está muy lejos Presionando desde atrás Recortando diferencia Va a recortar La diferencia Bien entonces La última vuelta Vamos a ver si le alcanza El colombiano Brasil, México y Guatemala Una lástima La caída Para el colombiano No le va a alcanzar Y ahora Brasil México y Guatemala Brasil, México y Guatemala Brasil, México y Guatemala Atención Brasil, México y Guatemala Brasil, México y Guatemala Brasil calificado A la final Estaremos atentos Al fotofinish Entre Guatemala Y México Mala suerte Para Salomón Enrique Carvallo Que se cayó Que no pudo disputar El sprint Uno de los favoritos Para quedarse con la prueba Estamos atentos Si es México O Guatemala Brasil Está entonces En la final Y atentos Entonces Un aplauso Para el deportista Mucho primero El deportista Colombia Hoy tratamos 10 y 20 Final de la trama 10 y 20 Final de la trama